Pues también muy breve, por un lado como decía Jordi, hablo desde Sinucia, una librería asociativa situada en un espacio social, en un centro social de Tarraza, llamado Teneu Candela, que tiene unos 12 años más o menos de recorrido. Y no sé, un poco para sumarle quizás al debate cuando pensábamos que poder aportarle al tema, por un lado, situada en este proyecto, o sea, como integrante, diríamos, de un espacio cooperativo, pero sí que no tengo idea ni de casualidad, he estudiado tanto como quizás varios de los que estáis aquí, pero sí que podemos visualizar dos lógicas. Ah, de pie, vale. Sí, sí, puede ser, para visualizar. Gracias. Vale. Pues por un lado, la cuestión de tener claro la visualización de dos lógicas, por un lado, para nosotras cuando hacemos las cosas que hacemos, las prácticas que llevamos cada día adelante, hay un lado más de una lógica cooperativa, por un lado, de una lógica no individual, de una lógica colectiva, de curro distribuido, de, pues tenemos bastante claro qué tipo de principios queremos llevar adelante, una cultura libre, conocimiento compartido, creo que hay otras lógicas que muchas veces cuando las pensamos más situadas en el mercado, no sé si son exactamente contrapuestas, pero probablemente estén bastante lejos de esta serie de criterios o de ADN en los proyectos que estamos y apostamos. Eso como por un lado, ¿no? Y la pregunta ahí o la tensión ahí que por ahí surgía era ambas experiencias, tanto la experiencia de espacios sociales como esto, como las industrias creativas se nutren de un mismo magma, diríamos, de un mismo cuerpo social. Es decir, cuando absorben, cuando nutren, es eso el cuerpo social, el magma amplio de los distintos saberes, de las distintas competencias. Ahí, nuevamente, desde los espacios en los que estamos, tenemos claro que así como nos nutrimos, nutrimos, en el sentido más de hibridad de ese cuerpo social, de nutrirlo, de que se dé ese ida y vuelta. Con las industrias creativas, como mínimo, se nos genera esa pregunta si es nutrición o es extracción. Por otro lado, y como otra de las tensiones que veíamos a la hora de ponernos a pensar o hablar en colectivo el tema de las políticas públicas, no podíamos pensarlo como algo por separado, como algo deshistoriosico, ahí va mi palabra complicada, sacado de la historia, sacado del contexto, sacado de la coyuntura. Entonces, como tenemos solo un poquito de tiempo, cinco minutos, como mínimo situar ese marco. Un marco de una triple crisis, una crisis institucional, es decir, hoy por hoy tenemos el final de un régimen, tenemos una crisis del sistema representativo, tenemos una crisis institucional y tenemos una crisis económica, una recomposición de las élites y un bla, bla, bla. Y tenemos una crisis social que por más cuestión nacional que haya, el largo ciclo de revueltas que se ha abierto desde el 15M, día a día nos da gratas sorpresas. En esa triple crisis creo que tenemos que situar también ese diálogo respecto al tema de las políticas públicas. Y como por quizás lanzar una serie de preguntas a vosotros desde experimentos como este, muy precarios, muy en el reformular todo el rato, muy a prueba, le decía, hace un reto a Rubén muy buscando como en la música, el se afina o desafina, por un lado la pregunta de cómo pensar criterios de gestión de un recurso, qué tipo de criterios inventar a la hora de decidir, de producir un recurso, de repartirlo, de cuidarlo y de administrar ese recurso, porque son nuestros recursos comunes. Y por otro lado, así como vemos la necesidad de enterarnos cuando estamos metidas en la praxis, en las prácticas de entender cómo se ha naturalizado un modelo, cómo hoy por hoy se ha normalizado un modelo de producción y de gestión cultural, también poder mapear otras experiencias por fuera de esto, poder conocer otras formas, otros puntos, y también ser capaces de pensar o imaginar líneas de fugas a esos modelos más naturalizados. Fin. Muchas gracias.